Hace rato por el lado izquierdo, carajo Vamos al lado, vamos al lado, vamos al lado ¡Ya! Penal ¡No jodas, cocha tu madre! ¿Cómo que penal? ¡Penal, cobrado! ¡Cómo que penal! ¡Carajo, juega, salvo! Vamos Alianza, vamos Alianza, vamos Alianza, hoy día lo hacemos ¡Vamos Alianza! ¡Eso es lo que no me gusta! ¿Qué dices esta pieza? ¿Qué dices esa idioteza? ¡No, no, 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 no! ¡Cierta pérdida! ¡Ah, Barba es chileno! ¡Y en Reina! ¡Vamos y ese, la ciencia se va a... era... ¡Uba a una ronda línea! ¡Carajo, la voz, eso está la hueva! ¡La voz, la voz y García! Va a ser una mierda, ya la viene ¡Manejando entre los centrales! ¡Balón largo, arriba! ¡No! ¡Zoro, centro, atrás! ¡Barga! ¡No! ¡Increíble! ¡Puta madre, pari! El sector izquierdo está cagado, ¿eh? ¡Estamos detentidos! El sector izquierdo estamos mal, hermano ¡Mira lo que hace, carajo! ¡Oh, Ángelo Campos! ¡Hace rato por el lado izquierdo, carajo! ¡Vamos Alianza, vamos Alianza, vamos Alianza, vamos Alianza! Solamente que se le vaya el nerviosismo, porque eso te cansa más... ¡No! ¡Negro! ¡Uy, lo pasó a loco! ¡Alianza, como dice que el físico les alcanza! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puta madre! ¡Bien, negro! ¡Bien, monro! ¡Bien, monro! ¡Está con la bendición, compadre! ¡No, Faulera, carajo! ¡Es que de miedo... ¡Acaba la jugada! ¡Te quedé del miedo las jugadas! ¡Te vierté! ¡No! ¡Qué fue! ¡Fambrano quitaba a la madre, mon! ¡Todas! ¡Está zambrano, concha de su madre, mon! ¡Incomódalo, incómodalo! ¡Incomódalo! Ya no, ya, esa pantalla no sirve Ya, ya Ay, esas son las que quiero Ay, mierda ¡Puta madre! ¿Qué pasó? La boca de la puerta Mira, 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 la boca de la puerta Pensé que alguien la había agarrado Sí, mira, la voy a agarrar, que lo marquen La boca de la puerta Mira, 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 mira ¡Mucha, su madre! Con tanta técnica que tiene Solo metías así, levanta un poquito la orden Y va para abajo ¿Pero ahora qué pasa, la puta madre? No entiendo No la veo, digo, la cual, mano ¿Te quedo penal? No hay que deciros manos, entre velares Pero cual, mano, no entiendo Joder, joder, no pasó ¡Puta madre! Vamos a ver, no perder tiempo Ahí, metro Vamos, créanse a la cara, muchachos Vamos, Lago, vamos Créjeme la cara, Lago Vamos, Lago ¿A quién no lo...? ¡Botas! ¡Ay, pa! ¡Botala, Lago! ¡Lago! ¿A dónde la votó Lago? Por lo que creo Centro cerrado ¡No! ¡Laa! ¡No! ¡Ya! Penal ¡No, joder! ¡Cómo que penal! ¡Cómo que penal! Yo me quedo con los helados Que tenía tiempo, espacio ¡Sí, Lago de glera! ¡Hola, tío! ¡Puta madre! ¡Lago de mierda, carajo! ¡Afuera! ¡A treinta y comino! ¿Será él o será ángelo? ¡Afuera! ¡Bien, culpado y repiqueteo! ¡Bien, culpado a tu madre! ¡Justo! ¡Está muerto, campo! ¿Salió? ¡O me entró la nada! ¡Nada, nada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, gente, acabó el primer tiempo Partido de infarto En Brasil Contra Atlético Mineiro Que es un equipazo, ¿pa? Que nos sometió todo el primer tiempo Aguantamos bien Y nos vamos Con un penal tapado por Campos Que posiblemente va a salir lesionado Vemos a Zambrano reclamando Poniendo la experiencia un partidazo ¿Qué tal? Sí, sí, yo creo que hemos hecho Lo que teníamos que hacer No tenemos otra cosa No tenemos un equipo para afrontar Al comienzo salieron a atacar Pero no teníamos No, no Nos han tenido los 45 minutos ¿No? Y hemos tenido, bueno La bendición de Dios Porque la verdad que Campos Ha atado pero inspirado Hoy día nos ha salvado Y la ha hecho con broche de oro Tapando ese penal Ojalá se me recupere Parece que no Parece que no Aunque parece que no Porque él tiró su cambio Bueno, vamos Vamos, vamos Tenemos, tenemos fe ¿Cómo vamos? ¡No! ¡Pierre! ¡Pero por qué da tu bota! ¡Qué carajo! Mira cómo se va Mira, mira, mira Mira, mira No, mira, mira, mira ¿Ves? ¿Te viste cómo te lo marqué? Se mete por atrás Son atrás del lago Siempre se mete Y el lago nunca lo ve Claro Nunca lo referencia Hay momentos de detalles Compares ¡Taza madre! Nos los comieron Ya ese culquito Está a las huevas Ya Ahí lo cagaron Porque el Zambrano Ahí sale una Y ahí nos cagó El peor defecto Sí De atléticos milagros Sí Ok ¿Qué pasa? ¿Qué chico? Salas ¡Ja, ja, ja! Está hecho para este Entretador del Mundialito de Porvenir Ahí ¡Arriba! ¡Pero salo para arriba! Julqui también Le forcequeo con Peruzzi Miren para ahí Con Peruzzi Con el control levantado Y gol ¡Pero si tiene una Ternidad en levantarse ¡Carajo! ¡No! ¡Una vida para levantarse! Por imbéciles Porque mira a Peruzzi Mira a Peruzzi Con culco No sé con quién Y por hacer su huevada No sube en la posición De lateral derecho ¡Sí! Y al ahí Tenía que ir a cubrir Esa parte Ahora si Campos Está mal Papá tiene que salir Pues caballero No puede Sateago García Tiene un saco Hasta la hueva El arquero Le pega diferente Mira Campos Tiene que existir Y no puede Es una hueva Que Chicho A veces no tiene claro Todavía La marca de Alain Rodríguez La pelota viene Mar a mano con Shabbat Que me tiene que dar Viene Shabbat Que zona caliente Buen rodeo Centro Segundo ¡Palo! ¡Qué pasó! ¡Digiene el rey Andrade Vamos, rifle Apunte y dispare Con ese rifle Centro de Andrade Al medio Puede estar ¡Oye! ¡Digiene el rey Defina o saque de meta! Debemos que ir sacándolo Lo único que voy a sacar Es atacar ¡Palo! 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 Milagro, 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 milagro Sein, no sé Jefferson, Rubén ¡Ay! Nos cagamos Se hizo Pero Otra vez El mismo huevón El mismo lado Por eso ir a buscar Estos huevones Es una huevada A veces Claro Evidentemente Te meten 5 Te pueden cagar Porque ya depende Solo de puntos Y o no de goles Cambió reina Se vino para derecha Seguramente Está barrigón La cueva está en otras Jotón, barrigón Esta cueva Cachetón Que no lo pueden bajar Ya van 2 meses 3 meses De alianza Está comiendo De mi barrunto Con ese pelado De mi abro Tienen que decirle Pero con ver Tú no puedes comer La cueva nunca ha sido Disciplinado De ponerle uno Pero no Puta Pero cueva Me da una palta Me da Pero cuando Lo hubiesen contratado Yo dije No lo contraten Con esa plata Contraten a alguien De ese peso De ese peso Contratar 2 buenos laterales Puta Creo que hasta el negro Césped de San Municipal Está que la arroja Por la izquierda Súper rápido San Parano se contagió Ahorita de los peruanos De los nervios Allá se contagió Caramba Cueva Salvo Ivor Gómez Opsay Opsay De juego Eso La va dejando No pa' ahí El atrás Viene Joran Campos Viene El pie La pie Zabag En el área Viene para Cueva Castillo y Cueva En combinación Le quedan 10 Centro Segundo Palo Ay Diosito ¿Qué haces? Ay no Qué regalito Santiago García La termina regalando Viene Gioran Campos El mejor jugador De alianza Campos Control Orientado De Rubens Pasa Filtrada Para Gioran Se mete En el área Hace un enganche Centro Al medio Campos Joran Campos No sé Cómo lo agarra El principal Encargado Está que lechero Campos Ahí entra Zabag Que solo Aparece Por el medio Zaracho Ya Cierra Nada más Apoyando La gran mayoría Alianza Y disfrutando La copa Inventadores Viene Centro Al medio Campos Otra vez Está que se Era gol Sí Era gol El partido Minero Ha tenido Varias Y Cueva No entró Cueva está de masa Cueva no entró Cueva está de masa Stafford Cueva Tiene nada que ver Ese cueva Con el de Garek El eliminatore No tiene nada que ver Ese cueva Nada Nada Pero nada Que ver Uno menos Esa hueva fue una stafford Al final Pero mete La larga Hermano Los más huevones Tienen un tiro libre Para meter todo Adelante A ver qué pasa No entiendo Por qué no mandaron La pelota Adelante Bueno gente El partido ha terminado Alianza ha perdido Dos a cero Hemos hecho la bioreacción Con mi papá Bueno papá No se pudo hacer más Mineiro dominó Todo el partido Y Alianza sigue expectante Para pelear Pero los partidos Que tiene local Ya no hay margen de error Tiene que ganar Así de simple Es cierto Este es un partido Que nos ha sacapuesto A la realidad Es lo que tenemos Es lo que Ha funcionado también Con un poco de mala suerte En cuanto a que Los jugadores están lesionados ¿No? Sí pues Hacemos jugadores lesionados Y no están en su nivel También No lo de Cueva lamentable Me espera Cueva No sé qué hace Cueva en Alianza No sé qué hace Cueva en Alianza Me dice Espera a ver Lo que Cueva diría Está jugando un equipo Ya de segunda Un equipo en la cual Paradito puede hacer Algún pase O jugar el campeonato De siete Pulvito Así siete Pero así como está Gordito No me parece No está Cueva para jugar A este nivel A este nivel No está para jugar Menos a este nivel Ni para Liga 1 Está ahorita Menos está para este nivel ¿No? Estafar Entrar diez minutos Para jugar Sin hacer ninguna jugada De improvisación O que sea Ese físico Le dure diez minutos No lo ha hecho Una decisión Está pesada Esperamos que Alianza Mejore Y que tengamos Todos los jugadores ¿No? Y que el arquero También tengamos Que un buen arquero Bueno gente Nos vamos Arriba Llanza